En el Día Mundial de la Salud, quiero enseñarte la oración a San Lucas, el santo de la salud, nombrado por San Pablo como el médico amado. Oh Dios, que sanas las enfermedades de tu pueblo, y que llamaste a Lucas, el médico amado, para que fuese uno de tus evangelistas. Concédenos que en la saludable doctrina de tu palabra transmitida por él, haya en nuestras almas la medicina eficaz para todas tus dolencias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.